Música Hola, bienvenidas al canal un día más, aquí estoy en el jardín de casa para haceros el nuevo vídeo de esta semana Esta semana vamos a tratar como hacer que el pelo nos crezca mucho más rápido Por mi experiencia, yo lo único que he conseguido con lo que me crezca el pelo es con este botecito Este botecito es aceite de romero El aceite de romero es un aceite que por las propiedades que tiene hace que el pelo nos crezca mucho más rápido Yo he llegado a probar con cebolla muy picadita, ponerla dentro de los champús Y la verdad, es una guarrada, directamente os lo digo, es una guarrada Encima luego parece que estás todo el rato como oliendo el pelo a cebolla Que no huele a cebolla, pero te da la sensación de que huele a cebolla Y no merece la pena No he querido probar ningún mejunje de estos así que se explican Porque la verdad ya me parece desastroso Probé a hacerlo con el aceite de romero y os prometo que el pelo sí que crece con esto Hay otro que dicen que es con las pastillas anticonceptivas, machacarlas y ponerlas dentro de los champús A ver, me parece bastante caro Porque ya las pastillas anticonceptivas se van a partir de los 15 euros Y tener que gastar 15 euros Aunque machaques todo si las metes en el bote Pero me parece mucho derroche También he probado con la biotina Sabéis que hay champús o en pastillas El champú no lo he probado porque oí que había muy malos resultados En el sentido de que llegaba a quemar también el cuero cabelludo Entonces digo, un paso, prefiero tomármelos en pastillas Sí, en pastillas sí que son efectivas Pero pensar que os va a crecer todo el vello Y cuando digo todo el vello es todo el vello del cuerpo O sea, a la de las piernas, de los brazos, el de ahí, sabéis dónde Las uñas también crecen, eso sí, crecen bastante rápidas, duras Eso sí, es bastante bueno para las uñas Y el pelo crece por todos los sitios, las cejas también Y dije, uy, no, que os recomiendo esto Además este botecito lo podéis encontrar en el Mercadona Que no sé si sale por 4 euros, digo, un montón Yo lo tengo hace como un año Y pues lo tendré por aquí ya Por esta medida Y sí que crece, mira, se lo recomendé a una amiga, a Bea Hola Bea, un besito guapa Y porque se va a casar Y quería que le creciera el pelo Y le dice, ponte aceite de romero Y si estuviera aquí os lo diría ella Es verídico Ha crecido bastante el pelo No te crece de un día para otro, ¿vale? Pero sí que vais a notar que el crecimiento Ay, la mosca Es mucho más rápido ¿Cómo se aplica? Bueno, pues yo lo hago tanto con el champú Como con las mascarillas En el champú Suelo echar, pues nada, así Unas tres gotas Y cuando te pones el champú aquí en la mano Sobre él Echas dos o tres gotas Y te lavas bien el pelo Te lo masajeas Y todas esas cosas Luego te lo aclaras, normal Luego con la mascarilla Igual Coges un poco de mantequilla De mantequilla Bueno De mascarilla del bote Echas un par de gotitas Y lo mismo Empiezas a masajeártelo suavemente Esto todas las veces Que os vayáis a lavar la cabeza No engrasa el pelo Porque yo no he notado En ningún momento que me engrase Es más Lo hidrata Y yo creo que lo que hace Es que Abra mejor El poro Para que Viste a desarrollarse más O sea A crecer más Es lo que creo que hace Bueno En el caso Haga lo que haga El pelo crece Bastante rápido Es bueno Barato Y da resultado Así que Nada Solamente deciros Que lo probéis Y que me comentéis Si os ha funcionado O no En mi caso Ha sido que sí En el caso de otra amiga Pues ha sido también que sí Y nada Así de cortito Y de breve Es el vídeo Espero que lo pongáis En práctica Si queréis que os fresca El pelo Y nada Este ha sido El vídeo de esta semana Así un vídeo Chiquitito Cortito Pero que espero Que os sirva de ayuda Para todas aquellas Que queréis tener Una pedazo De melena Que nada Que un beso muy gordo Que nos vemos La semana que viene Adiós Chiquitito Chiquitito